Ya se lo he dicho antes, yo creo que sí, creo que el Partido Socialista puede algún día gobernar Cantabria, volver a tener la presidencia de la comunidad autónoma, y yo creo que eso es en lo que está el conjunto del Partido Socialista de Cantabria, aspirar a ser el partido mayoritario de esta tierra y que la mayoría de la gente progresista confíe en nosotros. ¿Aspira Pedro Cosada a ser el próximo presidente de Cantabria? El Partido Socialista hubo un tiempo en que en Cantabria estuvo ahí, fue el segundo partido, el primero, desgozando, hubo un tiempo hasta que hubo un presidente del Partido Socialista en Cantabria. Hoy por hoy esos datos prácticamente son una auténtica utopía. ¿Qué tendría que hacer el Partido Socialista de Cantabria para intentar volver a ser primero o segundo, porque ahora es el tercero, y algún día llegar a las elecciones? ¿Qué tendría que hacer? Que hace un montón de años no se está haciendo. Bueno, yo creo desde luego que el Partido Socialista puede volver a ser la primera fuerza política, ¿no? Como progresista de esta tierra no me resisto a que eso no pueda pasar, ¿no? Yo creo que es fundamental para tener la confianza mayoritaria de la ciudadanía o en reconectar con la ciudadanía, ¿no? Que la gente te vea reconocible y empatice y se sienta cercano a tus problemas. Por tanto, que tengas como partido una capacidad de resolver los problemas de la gente. Y eso pasa para que el Partido Socialista, pues, hable de los grandes problemas que tiene la ciudadanía. Estoy pensando, por ejemplo, en el problema de la vivienda para los jóvenes, también en el problema del empleo, que la gente no se tenga que marchar de Cantabria porque aquí no tiene una oportunidad, que seamos un partido que apueste por un urbanismo sostenible, que respete nuestro entorno natural, un partido ecologista, un partido feminista, un partido, en definitiva, que abandere las grandes causas que tiene la sociedad de Cantabria. Yo creo que si el Partido Socialista hace eso, yo creo que es muy importante que estemos en esa dinámica, podemos volver a ser un partido mayoritario en la región. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque eso también quiere hacer, por ejemplo, Izquierda Unida Podemos. Me ha definido prácticamente los mismos términos, los mismos hechos, los mismos nichos que puede estar también pensando la izquierda, más izquierda, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque es que hace muchos años que no lo están haciendo. Hace muchos años que están fuera de las sociedades, de vecinos, de asociaciones de vecinos, hace muchos años que no movilizan a la sociedad. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Bueno, yo creo que el Partido Socialista nunca ha dejado de estar presente en muchos sitios. Otra cuestión también es que las circunstancias políticas de cada momento pues llevan y acompañan en los resultados electorales. Aquí y en toda España. Pero desde luego yo creo que el Partido Socialista tiene que buscar aliados. Nuestros aliados naturales son los sindicatos de clase, la Unión General de Trabajadores, comisiones obreras, las organizaciones de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, los colectivos, los colegios profesionales, las asociaciones de vecinos. En fin, yo creo que ese trabajo es el trabajo que hace el Partido Socialista e insisto, hacer propuestas también de región. Es muy importante porque la gente vota muchas veces en función de qué expectativas se tiene. Es muy importante que nosotros seamos capaces de dibujar un proyecto de región que ilusione, que genere esperanzas y que sea de más intergeneracional. Que pueda captar la atención del votante nuevo, el joven, el que se incorpora por primera vez a votar, pero también ese votante que ahora está jubilado después de toda una vida trabajando. Yo creo que ese es el horizonte del Partido Socialista. Tenemos un buen reflejo en el que mirarnos que son todas esas políticas que está haciendo el Gobierno de España, que se notan tanto en lugares como Santander y como Cantabria y esa también hay que trabajar. El Partido Socialista históricamente en Cantabria, excepto algunos municipios señeros, como ese ya ha sido Torlavega en su época, Santillana del Mar, ese gran alcalde que fue Isidoro Rábado, nunca ha estado muy metido, digamos, en lo que es la Cantabria rural, las tradiciones, la cultura. ¿Por qué ha sido así eso? Bueno, yo no sé, Antonio, esa visión. Yo creo que el Partido Socialista es un partido muy arraigado en Cantabria y en las costumbres de Cantabria. Yo creo, yo de verdad, lo creo. No se trata de creer. Yo le digo que he estado muy metido y ya le he volvido a decir esto, Isidoro Rábado. Ejemplo, único alcalde... No, no es verdad, no es verdad. Único alcalde que ha ido a la romería mayor de Santiago de Cantabria, históricamente santipriano, y que bebía la fuente del santo, si quiere, cosas de pueblo, Isidoro Rábado. Y dos o tres más, ¿eh? No, 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 no es verdad, ¿eh? O sea, yo creo que de verdad tenemos que tener una mirada mucho. Fíjese, si es tradición que esa fiesta tan popular, la bandera, ni la han banderado históricamente alcaldes socialistas que han gobernado el municipio de Santiago de Cartes. Por tanto, yo creo que hay muchos más. Ahí, a Torre de la Vega, a Tucho de los Castaneros... Claro, no es lo mismo la realidad de determinadas zonas de Cantabria que de otras, como puede ser la ciudad de Santander, donde tenemos otras costumbres. En la ciudad de Santander había una tradición impresionante de canción y afortunadamente un socialista, Chema Puente, es el único que lo está abanderando. Pero no sé yo el apoyo que pueda tener Chema. Bueno, vamos, vamos... Existe en Cantabria, terminamos... La posibilidad de que algún día el Partido Socialista gobierne... De que haya un presidente, porque ya ha estado gobernando en unos años, pero la presidencia se le dio a Miguel Ángel Reguilla. Sí, ya se lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que sí. Creo que el Partido Socialista puede algún día gobernar Cantabria, volver a tener la presidencia de la comunidad autónoma y yo creo que eso es lo que está al conjunto del Partido Socialista de Cantabria, ¿no? Aspirar a ser el partido mayoritario de esta tierra y que la mayoría de la gente progresista, pues, confíe en nosotros. ¿Aspira, Pedro Cossada, a ser el próximo presidente de Cantabria? Yo soy diputado nacional y estoy muy contento de la responsabilidad que tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!